Música Somos un equipo de acupuntura de Vietnam. Vinimos a través de un convenio de la Universidad Autónoma de Zacatecas del Estado de Zacatecas, el gobierno de Estado de Zacatecas y el Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. El proyecto inició hace 14 años, en 2003, y llevamos este tiempo tratando a los pacientes de Zacatecas. La clínica se abrió para atender diferentes padecimientos, como principalmente los dolores, dolor lumbago, dolor de hombro, dolor de rodillas, neuralgia, parálisis facial. En el tiempo que yo trabajé aquí, me parece que los pacientes de Zacatecas que me encuentran a veces, porque en Zacatecas, la clínica de Zacatecas, la clínica de Zacatecas, la clínica de Zacatecas, los peques de farmlanderas y enormes. Intimamente, es pacientes de dein ra. También tenemos los prelegationes, castigo de Ayman K contrition de dạy, medicación nuclear creep que también explication. Otro problema que se trata mucho son problemas estrés y los problemas de colitis nervosa, gastritis, y insomnio también. Estamos aquí en la clínica de acupuntura de la Universidad Autónoma de Zacatecas de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.